Hola que tal amigos de youtube, de nuevo aquí Dan 86 de 47 Y bueno, antes que nada, antes de empezar con este tweak que les traigo, el primer tweak del año Les quiero desear un feliz inicio de año Les deseo lo mejor, yo sé que no los conozco a ustedes, ni ustedes me conocerán a mi Soy un completo desconocido, ustedes son completamente desconocidos para mi Pero aún así, les quiero desear lo mejor En cualquier parte donde estés viendo este video Les deseo lo mejor a ti y a tu familia Y espero que inicies el año bien y te deseo éxito en todo, más que nada eso Y bueno, ya dejando atrás este mensaje que les vengo a dar Les vengo a traer un tweak, el primer tweak del año Bueno, no, bueno, así es el primer tweak del año En este canal, obviamente, les traigo el primer tweak Y bueno, señores, como pueden ver El primer tweak que les vengo a recomendar es Vamos a eliminar el, nuestro, nuestra operadora Y en vez de nuestra operadora, vamos a poner Un, cualquier imagen Obviamente, las imágenes vienen por defecto en el programa O en el tweak, como lo quieran llamar En el tweak se llama Se llama, se llama, se llama, se llama Zeppelin Se me había borrado, se me había olvidado el nombre, perdón Es justamente este, es Zeppelin Y como pueden ver, aquí lo tengo habilitado Y en tema, ustedes lo que van a poner Bueno, lo que van a hacer ustedes es seleccionar La imagen que ustedes quieran Perdonen La imagen que ustedes quieran Puede ver ninguna Simplemente poner las barras de señal Poner este logo de Abstergo De la franquicia The Assassin's Creed Podemos poner el logo de los Autobots También viene el de los Decepticons El logo de Nike Eso es ya prácticamente a sus gustos A mí me gusta mucho el de Batman Y aparte de que me gusta Batman Y bueno, ¿y cómo vamos a instalar este tweak? Este tweak lo vamos a instalar Mediante Cydia Se encuentra en el repositorio de Hack Your iPhone Ok La repo se la dejaré en la descripción del video O justamente ahorita debe estar apareciendo en sus pantallas Con el nombre Es completamente gratuito Ok Y esperemos a que termine de cargar Cydia Para que les enseñe Cómo agregar el repositorio Y cómo instalar el teléfono Ok Ok Vamos aquí Instalado Nos vamos a buscar Hola Ustedes aquí en la pestañita Donde dice buscar En la parte de abajo de Cydia Le van a dar en buscar Y le van a dar separating Ok Pero para eso Tiene que tener Arregada el repositorio De Hack Your iPhone Ok Este como pueden ver Zeppelin Beta for iOS 7 Significa que lo podemos instalar Y nos va a reiniciar Les va a Justamente Donde a mí me aparece Modificar Ustedes les va a aparecer Instalar Le dan en instalar Y les va a reiniciar Bueno Les va a aparecer una pantalla negra Con muchas vetras blancas Y al finalizar la instalación Les va a aparecer Un Este Les va a aparecer Hacer Springboard O reiniciar teléfono Este Les van a dar El botoncito Que es Hacer Springboard Y les va a reiniciar Automáticamente el teléfono Y cuando vuelva el teléfono Nos va a crear Y bueno señores Continuando con este video Les quiero Bueno Con este video de los tweaks Que tengo en mi iPhone Les vengo a recomendar Otro tweak Que Como pueden ver En mi dock Me aparece Este No me aparece La transparencia Que hay En la parte de atrás De los iconos En dock Ok Este tweak se llama ¿Cómo se llama este tweak? Se llama Dock No Transparent Dock No me acuerdo El nombre De este tweak Pero ahorita Se los voy a buscar Ahorita Que me aparezcan Los paquetes Que tengo instalado Esperemos a que Tiene de carga Bueno En este caso Ustedes no les va a aparecer Cargando tanto Porque como yo estoy Grabando en el Con Record Maestream Pues tarda un poco Alenta mucho el equipo Ok Aquí ustedes Déjenme buscar el tweak ¿Cómo se llama? Lo que se llama No, ese no es Swipe Selection Ese es este tweak Se llama Transparent Dock Y lo que va a hacer Este prácticamente Nos va a eliminar La transparencia Que hay en el En el fondo De nuestro dock Quitándolo Y poniéndolo En la imagen ¿No? Que tenemos detrás Aquí donde me dice Modificar Ustedes les va a aparecer Instalar Ok Lo instalan Y terminando Les va a aparecer La pantalla negra Y terminando La instalación Hacen el Spring Y pues automáticamente Cuando hagan el Spring Nos va a aparecer Ya el dock Sin Sin esa transparencia No nos va a crear Un menú en ajustes Ni nada Solamente hace esto Es un tweak Bastante simple Que la verdad A mí me gusta mucho Porque a mí me gusta Tenerlo así Sin transparencia Se ve más Se ve más bonito Sinceramente Pero bueno Y bueno Sigamos con el siguiente tweak Y volvemos Con el siguiente tweak Un tweak Y volvemos